el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador sigue avanzando con la icónica obra de su gobierno el tren maya una magna obra que se construye en el sureste del país en este mes de agosto arribaron varios buques con modernas locomotoras que ayudarán al tendido de balasto y colocación de rieles estas grandes locomotoras llegaron desde austria polonia holanda y españa pero esto no es todo ahora llega una nueva locomotora a las obras del tren maya al destacar que la construcción del tren maya avanza el fondo nacional del fomento al turismo fonatur anunció la llegada de una locomotora de origen alemán a campeche para el tramo número 2 durante el informe semanal de la dependencia detalló los avances que se tienen hasta el momento de esta gran obra que busca reactivar la economía en el sureste de méxico con este tipo de acciones vemos claramente que el tren maya será una realidad que llevará el progreso a los pueblos originarios del sureste de méxico ahora veamos los últimos avances que presentó el fondo nacional del fomento al turismo fonatur en este mes de agosto primero de agosto de 2022 en el tramo 1 avanza la construcción de la estación de villa el triunfo balancán con la cimentación del edificio que recibirá los pasajeros así como el mejoramiento del suelo en lo que será el patio de maniobras también continúa el tendido de ductos de comunicación y energía a lo largo del terraplén en el tramo 2 a la altura de pomuch es el chacán en campeche arribaron cuatro plataformas ferrocarrileras para distribuir rieles a lo largo del tramo con una grúa telescópica se realiza primero el acomodo de durmientes para que posteriormente las plataformas avancen en la distribución del riel en el tramo 3 sobre la carretera mérida campeche avanza la obra de un viaducto cerca del municipio humán con la excavación armado de columnas y colocación de maderas para colados de concreto cerca de mashcanú yucatán sigue la construcción de un paso inferior vehicular que permitirá la circulación de vehículos por la parte superior mientras el tren recorrerá el trazo por la parte inferior sin afectar el tránsito de la zona en el tramo 4 cerca de la localidad de sis bichén municipio de chemash yucatán se trabaja con equipos especiales en el espaciado y alineación de durmientes con estos equipos se agilizan tiempos en el proceso alcanzando cada día de 600 a 800 metros de durmientes correctamente alineados para la vía del tren ya son más de 114 mil empleos generados en el sureste de méxico por el proyecto del tren maya en el tramo 1 avanza la edificación de la estación de escárcega campeche con el armado de acero para la cimentación de lo que serán las instalaciones sanitarias las cuales se conectarán con cisternas y cárcamos esta fase de la estación registra un avance de 50 por ciento en candelaria campeche sigue la construcción de aditamentos prefabricados como losetas y traves que son usados en viaductos y puentes superiores ferroviarios de la zona los cuales complementarán la obra del tren maya en el tramo 2 continúan los trabajos de conformación de terraplén a la altura de san francisco de coven en campeche lo cual incluye la compactación de su balasto para una mejor estabilidad de la base al momento de colocar el balasto durmientes y rieles en el tramo 3 a la altura del municipio más canú en yucatán se trabaja en la canalización ferroviaria los registros eléctricos y el ducto de fibra óptica que dotarán de energía y conexión de internet a la ruta del tren también avanzan los trabajos de excavación para la estación más canú que incluirá un paso a desnivel para el cruce de pasajeros que desciendan en ese destino cambien de dirección o conecten con transporte vehicular en el tramo 4 arribó la primera máquina multicalzadora de tecnología austriaca para los trabajos de compactación de balasto y nivelación de vía cuya versatilidad y precisión garantizará la construcción de una vía férrea con altos estándares de seguridad en el tramo 1 en palenque chiapas sigue el mejoramiento de suelos y tendido de su palasto hasta el momento se tienen preparados 30 kilómetros en los que comenzará la colocación de balasto durmientes y rieles además en tenosique tabasco avanza la construcción de pasos de fauna elevados con el armado de acero y cimbrado de muros el tren maya será la obra de infraestructura con más pasos de fauna en el país en el tramo 2 a la altura de jampolol campeche se localiza el acopio de más de 30 mil durmientes listos para su colocación en días próximos también continúan sobre el terraplén las perforaciones para instalación de fibra óptica además de la excavación y nivelación para registros eléctricos en el tramo 3 cerca de la localidad de chocholá en yucatán se instala una vía provisional que conectará con la vía principal para el próximo traslado y distribución del balasto así como del material férreo en el tramo 4 cerca de las localidades de culinche y sis bichén ambas del municipio de chemash yucatán se ha instalado parte de la segunda vía férrea que recorrerá el trazo del tren saliendo de cancún a mérida en esta segunda vía avanzan los trabajos de ajuste de rieles para que después comience la distribución de la capa de balasto en el tramo 1 en tenosique tabasco continúa la construcción del viaducto elevado para el paso del tren con avance de 80 por ciento en los trabajos de cimentación y de 50 por ciento en la edificación de zapatas y columnas en palenque chiapas avanza la construcción de palapas de artesanías baños y edificio administrativo del centro de atención a visitantes de la zona arqueológica el catvi palenque también contará con paneles solares planta de tratamiento de aguas residuales y un canal para paso de fauna en el tramo 2 arribaron 13 máquinas especializadas de polonia holanda y españa para intensificar los trabajos de instalación de vía como transporte y tendido de balasto así como colocación de durmientes junto a las 10 balasteras locomotoras y transportadoras que ya operaban en el territorio ahora ya son 23 las máquinas con las que avanzará la conformación de la vía en la zona norte del tramo 2 en el tramo 3 cerca de la comunidad de chocholá yucatán siguen los trabajos de vía con la descarga de riel en grupos de 44 piezas para su posterior soldadura eléctrica hasta el momento se ha distribuido riel a lo largo de 18 kilómetros de los cuales en 13 kilómetros ya se ha realizado la soldadura en el tramo 4 a la altura de la localidad de nuevo xcán municipio de lázaro cárdenas en quintana roo continúa la conformación del terraplén y cerca de las localidades de ignacio zaragoza y el tintal se llevan a cabo trabajos de canalización de tubería eléctrica y fibra óptica en otro extremo del tramo 4 avanza el tendido de la vía férrea en el tramo 5 sur avanza en los trabajos de nivelación en el trazo donde se extenderá la vía así como de preparación del camino para iniciar terracería en el tramo 1 en balancán tabasco avanza el tendido de la nueva vía para el tren maya con maquinaria y personal especializados en tenosique continúa la construcción de obras de drenaje transversal para evitar encharcamientos o inundaciones en la vía en el tramo 2 en el entronque de johol etzná y tismukuy en campeche siguen los trabajos de compactación y estabilización del terreno donde se construirán la estación etzná y la base de montaje de rieles a etzná llegó una locomotora de origen alemán para facilitar el traslado de balasto rieles y durmientes que se instalarán en la zona en geselchacán a la altura de pomuch continúa la construcción de pasos generales que son obras complementarias para la conectividad de la población en el tramo 3 cerca de poxilá municipio de humán yucatán sigue la canalización ferroviaria para brindar energía eléctrica e internet a lo largo del trazo del tren en las inmediaciones del municipio de tecó avanza el habilitado de acero y armado de estribo para levantar un puente por donde cruzará el tren maya a su paso por el lugar en el tramo 4 sigue la conformación de la vía que recorrerá el tren a un costado de la autopista mérida cancún para ello en el municipio de chemash yucatán avanza el colocado de durmientes y riel sobre la primera capa de balasto en ese punto ya se han instalado cerca de 20 kilómetros de durmientes de los cuales más de cinco kilómetros ya cuentan con riel en el tramo 5 sur continúan los trabajos sobre el trazo para el inicio de terracerías el tren maya avanza gobierno de méxico en el tramo 5